El director regional de servicios médicos de la Caga Costarricense Seguro Social en la zona sur, Luis Carlos Vega, confirmó que en todos los centros médicos de la zona hubo funcionarios que se unieron a la huelga nacional, convocada por los sindicatos este miércoles. Bueno, a nivel de la región, todas las unidades, las 11 unidades, los 5 hospitales y las 6 áreas de salud se han unido de manera parcial. En este momento no tenemos totalizado el número de funcionarios que se han unido al movimiento de huelga a nivel país, pero sí, sí nos hemos visto afectados, la gran mayoría de los hospitales están con un porcentaje considerable, digamos unido al movimiento y eso significa que en este momento hay pacientes que se han visto afectados, tanto la consulta externa como pacientes que tenían cirugía programada se vieron suspendidos por la situación de que no tenemos funcionarios en este momento dando las atenciones. En el caso, los servicios médicos realizaron planes de contingencia. Todos los hospitales y las áreas de salud que dan servicio de emergencia, en el caso de nosotros, el área de salud de Golfito y el área de salud de Buenos Aires como tal, hicieron su plan de contingencia. Lo que tratamos de garantizar es que los pacientes que acuden a los servicios de emergencia sean atendidos en tiempo y forma. Obviamente muchos de los médicos se unieron a este movimiento, por lo cual no se puede atender, digamos, con la ligereza que el paciente ameritaría. Sin embargo, las condiciones de emergencia que ponen en riesgo la vida y la salud, los pacientes están siendo atendidos en este momento. También se está trabajando para reprogramar las citas y las cirugías, que no se atendieron este miércoles en el menor tiempo posible. La idea es reprogramarla en el menor tiempo posible. El tema es que hay funcionarios de registro médico que son los que otorgan las citas, que también están apoyando el movimiento en este momento. Entonces, es difícil poder establecer cuánto es la totalidad de pacientes que se han visto afectados, ¿verdad? Y en qué plazo vamos a tratar de reprogramar los pacientes. Que tengan un poquito también de paciencia, entonces. Por supuesto, digamos, en un momento en que todo el sector público del país está unido al movimiento y obviamente que eso tiene un impacto, digamos, sí o sí directo en todos los sectores del país. Y obviamente en la parte de salud, directamente afectado. Lo cual le estamos pidiendo un poquito de paciencia para los pacientes que nos permitan esto, tener un balance global de la situación a nivel de la región, a nivel de la institución, para ver en qué momento le vamos a reprogramar la cita lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!